Lo que estáis a punto de escuchar de Begoña Gómez, os lo pido por favor que le deis difusión a toda leche por redes sociales. Estos cagarse, mearse y reírse en la cara de todos los españoles. Es que me ha tocado tanto los huevos que digo tengo que hacer un vídeo sobre esto. O sea, es que es alucinante lo que vais a escuchar. Un vídeo de 30 segundos que os voy a poner, que os lo voy a poner dos veces para que lo escuchéis bien y luego os explicaré por qué hago este vídeo. Es que esto es reírse de los españoles. Os pido por favor ya de antemano que le deis al like, que lo compartáis por vuestras redes sociales porque es gravísimo, gravísimo lo que estáis a punto de escuchar en lo que os voy a poner de Begoña Gómez. Es surrealista. Si habíais escuchado cosas del felon que os han sorprendido, lo de Begoña Gómez ya te digo yo que no se queda atrás. Es que vais a alucinar. Vais a, mira, primero vais a reíros. Porque es que lo que ha soltado ayer, o sea, es que hoy están saliendo más trozos de ayer. El discurso tipo Pedro Sánchez que dio Begoña Gómez en la Complutense y hoy siguen saliendo más trozos de todo lo que dijo y lo que acaba de publicar un diario. O sea, que ha soltado a Begoña Gómez en el día de ayer es que es para mear y no echar gota como se dice. O sea, esta tipa, o sea, fijaros lo que os voy a decir, te viene a dar clases de moral, de... Es que no sé, es que no os quiero adelantar nada, es que lo tenéis que escuchar vosotros solos. O sea, es que vais a alucinar. Que una persona imputada por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios y está a punto de ser imputada también por apropiación indebida del software de la Complutense. Y esta tipa, con todo lo que tiene encima, tiene la cara dura, así como lo digo, de subirse a un escenario delante de un micrófono, no sé cuánta gente habría ahí, ni me interesa, y sortar una burlada tan grande, tan grande, tan grande, pero como una catedral. La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. La primera variable por la cual se decantan a la hora de seleccionar una, un eje o otra, es también ese nivel de transparencia. El 72% de los jóvenes considera la transparencia como un factor crucial a la hora de decidir a qué organización han de apoyar. Vamos a ver. Una tía que está imputada por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios, está a punto de ser imputada por apropiación indebida, y te viene a dar clase la imputada Begoña Gómez de transparencia, cuando ella y Pedro Sánchez supuestamente han robado un montón de dinero de los españoles, y han usado un montón de millones de dinero público, y este tipo de gente, eh, tienen los cojones así de grandes, eh, de subirse a un escenario y ponerle, ponerse allí a la gente que hubiera allí, a ponerse, a darse a dar clases de transparencia. O sea, tócate los huevos. Pero vosotros veis esto normal. Pero es que esto ya es reírse en la cara de los españoles. Esto ya es reírse en la cara de todos nosotros. Esta la mandaba para Calameco, pero ahora mismo, con el presidente también los dos de la mano. O sea, ¿pero esto qué es? ¿Pero en qué país estamos viviendo? Pero si es que no me extraña que seamos el admerreír de toda Europa. Una tía imputada por un juzgado, y lo más grave de todo, la universidad también complutense, le permite que vaya allí a seguir dando charlas. Pero es que esto es flipante, familia. Si es que así toda Europa se ríe de España. Es que toda Europa se ríe de España. Yo ya he hablado a lo largo de estos últimos años que está gobernando Pedro Sánchez, yo he hablado con un montón de personas que no son españoles. Y es que todos coinciden en lo mismo. Da vergüenza a quien nos gobierna. Somos el admerreír del mundo entero. O sea, es una auténtica vergüenza. Como la otra vez, el otro día publicamos un vídeo de una diputada, eurodiputada húngara. ¿Qué decía de España? ¿Qué decía de España? Pues que España, la verdad, que es un gobierno que gobierna, gracias a venderse a los etarras, a venderse a los independentistas, y a destrozar el país a cambio de él gobernar. Y punto. Eso es lo que tenemos en España. Y una esposa de un presidente del desgobierno imputada. Eso es lo que tenemos en España. Y un presidente corrupto. Esto es lo que tenemos en España. Que no le importa lo que tenga que hacer por mantenerse al felón en la Moncloa. Y esto de la mujer, de verdad, es que me ha tocado los cojones con perdón de la palabra. Que tú me vengas a mí a dar clases de transparencia que estás a punto de entrar en el talego. Pero serás sinvergüenza. Pero así os lo digo. Esto ya, esto ya es que es pa' mear y no echar gotas. Es que es vernos la cara con perdón de gilipollas. O sea, es que no hay otra forma de decirlo. O sea, ¿vosotros creéis que esto es normal? Dadle difusión a este vídeo que la gente abra los ojos, por favor. Por favor, compartidme este vídeo por todas vuestras redes sociales. Por favor, porque esto ya es infumable. O sea, una tía que está a punto de entrar en la cárcel y viene a la sociedad a querernos dar clases. ¿De qué? ¿De qué me vas a dar tú a mi clase, Begoña Gómez? Si tú lo que tenías que está entre rejas. Si se demuestra que todo lo que te están metiendo es verdad. Y con toda tu cara dura viene aquí a dar clases. Hombre, por favor, hombre. Hombre, por favor. Ya lo que me faltaba a mí. Escuchá a la imputada Begoña Gómez. Das clases de transparencia. Tócate los cojones. Venga, me piro comunidad porque ya me ha dado la noche Begoña Gómez. Mañana nos vemos en próximos vídeos. Os mando un besazo muy fuerte. Otra vez. Otra vez.